Lambrota Col presenta la tercera edición de Clip. Algo te puede cambiar. Llega Clip 3.0 en el Conex. Cada uno de nosotros busca encontrar un camino. No importa la edad que tengamos ni cuánto hayamos recorrido. Lo que importa es que todavía podamos seguir creciendo y cambiando. María Cher y Gabriel Brenner. Sergio Feferovich. Andy Freire. Gustavo Grobo Copatel. Martín Kuehler. Fernando Pollack. Sergio Rosenblatt. Mariano Zygman. Julian Weich. Conducen Cayetano y Cayetina. Presenta Alejandro Melamed. Clip 3.0. Sábado 11 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Conex. Sarmiento 3131 Buenos Aires. Preacreditate en www.cliclh.org. Seguinos en Facebook y en Twitter. Vení a Clip. Algo te puede cambiar.